Hemos tenido muchos momentos difíciles, vinculados a lo que es el cambio de clima en general, lo que es la explotación en general. Los productores agropecuarios nos hemos ido acostumbrando de alguna forma a momentos de altibajos. Pero sí, en este preciso momento, esta zona está sufriendo una de las sequías más importantes que ha habido. ¿Maldonado principalmente? ¿O Rocha, Maldonado, Minas? Yo incluso estuve en una charla con el ministro actual, que nos conocemos, en donde le pedía que se ampliara un poco las zonas de lo que el Sistema Nacional de Emergencia participaba. Porque ¿qué pasa? Es todo prácticamente el sur del país. Anoche me llegaron a unos informes de algunas zonas que llovió algo, pero por ejemplo en la zona nuestra no llovió nada. Yo que estoy en el este del departamento, bien limítrofe con el departamento de Rocha, si tú vas para aquellos lados, la verdad que asusta, sinceramente asusta. Entonces, todo este tipo de cosas, todo este tipo de información, todas estas cosas que uno va transmitiendo a través de la información directa, es la que, en definitiva, el productor va captando como base de su inversión futura. Porque tú le decís, de repente, mirá que la previsión es que no llueva, la previsión es que pase, tengamos un verano, esta situación buena. Contra esas cosas, ¿cómo se lucha? Primero con la información. Primero con la información, que es vital hoy. Adelantarse en la información es vital, intentar tener la información lo más previamente posible es vital. Lo segundo de todo es que los servicios técnicos actúen como tal. Porque, ¿qué son estas instituciones en general? Lo que cumplen. Cumplen lo que, bien dicen algunos amigos, una vocación de servicio. Sí, sí, es verdad. Algunos amigos que están muy cerca. Que están muy cerca, exactamente. Plantean una vocación de servicio. Y eso es lo que deben ser estas instituciones. Gracias. Gracias.